En Tingo María, funcionarios ediles recomendaron la desinfección de establos, ello debido a la aparición de la rabia bovina, enfermedad que habría afectado a un animal por lo que fue sacrificado. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Leóncio Prado recomendaron la desinfección de los establecimientos cercanos a la localidad de Santa Rosa de Chapajía, a 8 kilómetros al norte de Tingo María, al haberse detectado la posible presencia de la rabia bovina luego que un animal manifestara los síntomas de esta peligrosa enfermedad, luego de haber sido informados que un animal presentaba un comportamiento y apariencia física extraña en el fondo del señor Carlos Castro, una comisión del municipio dirigida por el médico veterinario Donny Flores Marín, llegó a este lugar para comprobar que efectivamente Bonarrés tenía los síntomas neurológicos propios de la enfermedad y otros que representan aproximadamente un 75% de probabilidad de la rabia. Nosotros conjuntamente con los de salud acogimos al llamado y nos apersonamos para ver si era cierto según los síntomas y signos que presentaba el animal. Presumiblemente nos podría dar un caso de rabia, por lo que se procedió a sacrificar al animal y sacarle parte del cerebro para enviarlo a la ciudad de Lima, lo que nos va a confirmar el caso si es rabia o no. Tras esto, el animal fue enterrado con mucha cautela. Los resultados de los análisis, según se informó, se tendrán recién en 10 días, pero por el momento, dijo el veterinario, es preciso que todos los ganaderos de la zona desinfecten rigurosamente sus establos.